¿Qué tal? Les habla María Celeste Rara. Les saluda Mirka de Llanos, lo hay nada. ¿Qué tal? Les saluda Mercedes Solermi. Bárbara Bermudo, gracias por acompañarnos. Les saluda Fernando del Rincón. Les saluda Carmen Dominici. Les saluda Sacha Preto. Les saluda Ilia Calderón. Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva Conde. Con mucho gusto Natalia Cruz. ¿Qué tal? Les saluda Verónica del Castillo. Les saluda Jackie Guerrido, gracias por estar con nosotros. Les saluda Michelle Galván. Esto es... Hoy comenzamos... Ahora mismito. El Primer Impacto. El Primer Impacto.